¡Suke contra Lion MC! Vamos allá. Listo. Listo. Cierre el video. Cierre el video. Tiempo. Guau. Tú no me vayas nada. Con esos vientes, ¿qué pasa? Que tu red no estés tan cerrada. Guau. Cabrón. Este que te adecina. Que en los diez de más separado, que los padres sean reivindicados. Guau. Cabrón. Este de la vela. Que en los diez de más separado, que las antiguas torres terneras. Guau. Que eso que te va a joder. Que paramos con las torres terneras y al igual se van a caer. Guau. Ya. Este ya es polvo. Tú no es que tenés muy fuerte. Es que antes estabas bordo. Ah. Cabrón. Y yo ya le termino. Ayer pisaba un billete y lo convertía en caldequilla. Y pisaba un barco y lo convertía en un submarino. Ah. Y a este ya el parto. No puedes dormir y ya sabes porque yo lo odio infarto. Que cabrón. En mi improvisación yo soy el parto y te parto el corazón. Guau. Cabrón. Ya sabes que no vales nada. Ya lo puedo decir para la fama se acoponas. Oye. Una pregunta. Laio. Estas son tus cejas o soy el Amazonas. Ah. Cabrón. Ya sabes que soy sincero. No puedes sonre. Ya sabes que yo regreso. Buenos días. Digo muchas cosas. Y hago creado el que está. Digo. 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 Digo.